Por ti, Señor, la luz no puedo olvidar Y ya no lo peces, no me lo peces Por que no seamos, Señor, en una habitación Haciendo el amor, tú, mi Señor Aquí ya se hacemos las alas Y quiero que seas, mi amada mujer No puedo olvidar, no puedo olvidar Y quiero que seas, mi amada mujer Yo te invito, aquí ya no peces, no me lo peces Por que no seamos, Señor, en una habitación Y si más así, respira mi amor Señor, en una habitación ¡Epa!